Carla Galeote versus Arturo Pérez Reverte Digo versus, no he visto todavía el clip, pero entiendo que es versus Porque en un lado está Arturo Pérez Reverte en blanco y negro Y aquí está Carla Galeote con esa, ¿sabes? Con esos rayos láseres en los ojos Plan destruyéndote con la mirada Plan... Mira, es que además es... Es una expresión, yo creo... Yo también pongo mucho esa expresión y me están saliendo unas arrugas muy locas En la frente, tío Cuidado No hay peor desprecio en la vida que el de una mujer Una mujer lúcida No hay peor desprecio en la vida que el de una mujer, una mujer lúcida Está diciendo algo bonito, algo, ¿sabes? De raza y de Reverte y demás Y esta está ahí rollo para sacarle punta Vamos a ver, Carla Galeote, ¿qué punta le vas a sacar a don Arturo? Una mujer lúcida Las mujeres tienen una mirada, hasta las tontas la tienen Una mirada, una inteligencia que viene de muchos siglos De silencios La mujer es diferente al hombre en ese sentido Es mucho más pespicaz, más penetrante Igual que no hay animal más peligroso que una mujer herida No hay animal más fiel, no hay persona más fiel No hay ser más fiel que una mujer leal que te quiere o te respeta Entonces por eso el respeto de una mujer de categoría De una mujer cualquiera, pero sobre todo es una mujer potente intelectualmente No hay mejor premio en la vida que ese Y no hay peor castigo que el desprecio de una mujer superior Cuando te mira con desprecio Fíjate, está diciendo algo así como Es algo como muy poético Muy tal La prosa, la hora de expresarse Y está Carla Galeote a su lado poniendo caras ¿Vale? Ese es el TikTok En plan, voy a poner caras con todo lo que diga Arturo Pérez Reverte Haciéndome como si lo que estuviese diciendo fuese indignante Ha hecho esta comparación, ha utilizado este recurso A ver, Arturo Pérez Reverte va a usar recursos literarios a la hora de hablar, tío Yo creo que Arturo Pérez Reverte, tío Usa recursos literarios hasta cuando se limpia el culo A ver, entonces es que el rollito es En serio, pereza absoluta, tío Pereza absoluta Absoluta pereza Absoluta pereza